Buenas amigos y amigas de Mundo Geek, ¿qué tal? Yo soy Marco de Fox 13 y hoy os traigo el análisis de un producto de la marca Tronsmart que es un mini PC que fijaos por el tamaño que tiene, no os dejé engañar porque trae muy buenas especificaciones y da un muy buen rendimiento. A continuación os enseñaré el análisis de este producto. Vamos a empezar hablando del diseño de este mini PC de Tronsmart, el ARA X5 y en su parte frontal tenemos dos puertos USB 2.0, una entrada de mini jack para los auriculares o micrófonos y el botón de encendido. En su parte lateral derecha no tenemos nada, en la parte de atrás tenemos el conector para la carga, para la corriente, tenemos un puerto de RJ45 para poder enchufar el cable de red, el de internet o poder enchufarlo a otro equipo en red. También tenemos un puerto USB 3.0 que esto es muy importante en un equipo ya que vamos a aumentar la velocidad considerablemente en cuanto a transferencias de archivos. Aquí tenemos una captura en la que tenemos dos pendrive, uno conectado a un puerto USB 3.0 y el otro a un puerto 2.0 y como al transferir un archivo a los dos a la vez, vemos la comparativa en cuanto a velocidad de transmisión. Como veis, en diferencia de los demás puertos USB, en que tiene una pestañita color azul, o sea que va a ser indicativo de que es 3.0. Importante decir de este producto que no soporta discos duros externos que no estén alimentados a la red eléctrica. También tiene conector HDMI para la salida al televisor o al monitor, tiene un slot para tarjetas micro SD para poder ampliar la capacidad del disco duro. En su parte lateral izquierda tampoco tenemos nada. En la parte frontal tenemos el logotipo de Tronsmart y el LED de notificación de si está encendido o está apagado. En la parte de atrás tenemos las rejillas de ventilación y tengo que decir también que en las análisis las pruebas de temperatura han sido muy buenas, no se calienta excesivamente, o sea que disipa muy bien el calor, aunque lleva este chip Intel. También os dejo capturas de la temperatura cuando estábamos usando el Hero of Stone, que sí que se elevaba un poquito la temperatura, ya que les pedíamos demasiado, le exigíamos mucho al ordenador y otras capturas de la temperatura cuando el ordenador estaba, digamos, haciendo tareas normales de escritorio y demás. Y además es súper, súper silencioso. Os dejo con el unboxing para que veáis cuál es el contenido de la caja. Os voy a hablar de las especificaciones de este ARA X5. Trae un chip, un procesador de Cherry Trail, del Z8300, que va con un soft de 64 bits, corriendo a 1,8 GHz y 4 núcleos. Además monta una GPU, una tarjeta gráfica G1-8, en la que en los juegos que hemos probado va muy bien, en los juegos de poca, digamos, exigencia gráfica, pues corre sin problemas, sin ningún tipo de lag. Hemos probado varios juegos en la Store de Windows y van todos súper bien. Eso sí, si le metemos un poquito ya más de exigencia al Chi, hemos probado con el Eros of Storm de Blizzard y ahí sí que notamos un poquito de lag y de, digamos, de ralentización, pero es normal ya que no podemos exigirle demasiado a este mini PC por el precio que trae y las especificaciones que tiene. Trae una memoria RAM de 2 GB de DDR3 y un almacenamiento de 32 GB, de los cuales unos 10 o 13 GB son libres, nos quedan libres para meter otras aplicaciones, almacenamiento y demás. También la multitarea va súper bien, fluida, no se ralentiza para nada. Aquí podéis ver como he abierto 4 o 5 programas y me paso de unos a otros sin ningún tipo de lag, sin problema. Además, trae conectividad de Wi-Fi en las bandas de 2,4 GHz y las de 5 y trae también el Bluetooth 4.0. Le hemos pasado el Wi-Fi Analizer para ver qué tal cogía las redes Wi-Fi de mi casa y sí que estando no muy lejos del Wi-Fi le cuesta un poquito el coger el Wi-Fi. No ha ido todo lo bien que esperaba el Wi-Fi, pero no hay problema porque conectando el cable de red pues vamos a tener la conexión de internet sin problemas. En cuanto a formatos que reconoce de música de todos MP3, WAV, os dejé un montón de formatos. De vídeo igual, no tenemos problemas para reproducir archivos MKV o de AVI o de alta calidad. Aquí os dejo también un vídeo de la captura que hemos hecho de la reproducción de un trailer en HD que lo reproduce sin problemas, a alta calidad. Y si notáis un poquito de lag es por la captura del vídeo, pero en cuanto al ordenador no da ningún tipo de lag. En cuanto al sistema operativo, trae el Windows 10 Home instalado, además de activado. Por lo que si estamos con las actualizaciones pendientes, vamos a tenerlo siempre a la última. No es necesario instalarle driver, ya que viene con todos los drivers preinstalados. Y en fluidez va súper, súper bien. Lo he probado y es que va súper fluido y la verdad que me ha encantado. El consumo es súper reducido, solamente 8,5 vatios, que eso es nada para un equipo. O sea que vamos a tener un ordenador silencioso y que consuma muy, muy poco. Aquí podéis ver una captura del CPU-Z, un programa que nos analiza todas las especificaciones del ordenador. Este ordenador va muy bien para tenerlo en la oficina, para ofimática, también lo podemos usar en el salón a modo de media center para ver nuestras películas y vídeos en streaming y series. No es un ordenador pensado para juego, para gamers, para exigirle demasiado. Y el resultado final es la verdad que muy bueno. En cuanto al precio y calidad, está muy, muy bien. Podéis comprarlo en la tienda Demo Base, en Aliexpress. El precio es de 134 euros y además podéis aprovechar el día del 11-11 de Aliexpress, de la FlySale, del día 11 de noviembre, en el que van seguramente a hacer una oferta por todos los productos de esta tienda Demo Base. O sea que si queréis haceros con este mini PC, la oportunidad es ese día, si lo queréis hacer más barato. Y además la marca da servicio técnico en España, por lo que podemos con una llamada solicitar la ayuda del servicio técnico y sin ningún problema nos atenderán. Muchas gracias por ver este vídeo, dadle un like si os ha gustado y no os olvidéis suscribiros al canal de Aliexpress. Visitar también el canal nuestro de Fossel Team, donde hacemos reviews de terminales, hacemos ofertas y descuentos y demás. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!